Bienvenidos al MyCave, su rinconcito deportivo al lado de Pablo García, les saluda con el gusto siempre Raúl Sainz, Pablo, vamos a hablar de los cuartos de final de la Champions League, que la verdad qué botanera nos vamos a dar con esos enfrentamientos, ¿eh? Absolutamente, además que viene bueno, la parte más emocionante, lo que todo el mundo quiere ver es esto, cuartos de final y toda la emoción que traen además cuatro partidazos, cuatro series espectaculares. Perdón, la mejor ronda de este torneo, honestamente, porque tienes unos vuelos que están llenos de intriga, algunos con morbo y una final adelantada pero, ¿qué te parece si nos vamos de menos a más? Y no quiero faltar el respeto a ningún equipo porque todos merecen el mismo reconocimiento, pero comencemos con el duelo entre el Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid, que quizás en papel se ve como el duelo menos sexy de todos tío, sin faltar el respeto a las hinchadas de ambos equipos, que son excelentes equipos, pero para mí, Pablo son dos equipos de estilos muy distintos, y aquí lo que siento yo, lo que veo yo lo que me fascina es el hecho de que aquí va a aprovechar el que tenga mejor ventaja en casa porque tú sabes que en el Wanda Metropolitano el Atleti juega bien, lo mismo con el Borussia en el Cigna y Duna así que, ¿cómo lo ves tú? Ahí, en lo particular, creo que el equipo de Diego Simeone como bien dices, puede sacar una gran ventaja en el Wanda Metropolitano, pero no es de descartar que este equipo alemán, el Borussia Dortmund, ha jugado muy bien de visita en toda la Champions también, entonces ha sido un equipo que puede plantarle partido que le puede hacer cara a este a este rival, pero a ver, si pensamos que no es un duelo tan sexy de pronto es porque quizás los dos equipos son menos atractivos en cuanto a digamos, star power o lo que pueden traer en cuanto a figuras pero, ojo, al que le gusta la táctica le encanta ver este Atlético de Madrid por ejemplo, a ver, a mí me gusta lo táctico, pero a veces el Atlético puede ser un poco cansón, por la forma de defender porque es un frontón, porque es un equipo difícil, es rocoso, va a pasarlo, es complicado pero, insisto, sigue siendo un rival muy complejo para ganarle, muy complicado que, insisto, en casa se hace muy fuerte además No, y es para los que aman el fútbol puro, porque como dices la falta de star power, no tienes figuras yo puedo argumentar que el Atleti tiene mejor plantilla, pero también el Borussia juega muy bien con lo que tiene, o sea, son dos equipos que aprovechan al máximo sus planteles, entonces yo veo a Simeone que es un que es un lobo de mil batallas un viejo lobo de mil batallas y siento yo que eso es lo que podría marcar la diferencia, es un hombre que ya sabe lo que es estar en ese tipo de situaciones diciendo que al final él va a buscar la manera como poder salirse de esta ronda No, y además Raúl hay una cosa muy interesante con el Borussia Dortmund particularmente este equipo viene de ganarle recientemente al Bayern Munich en, como visitante es decir, es un equipo que sabe jugar fuera de casa, que insisto, puede contrarrestar esa fortaleza que tiene el Atlético jugando en el Wanda y ahí es donde le va a tocar a Simeone, que como bien dice es un viejo lobo de mar que cuando tiene que poner el equipo a jugar para arriba a veces lo hace con más miedo que otra cosa, pero lo hace o cuando tiene que echar para atrás bueno, ya sabemos el hombre no es que para un autobús es que para el autobús el avión, para todo lo que tiene para poder detener al equipo rival entonces creo que va a ser un duelo insisto, desde lo táctico muy interesante va a ser un partido sexy sí, desde lo táctico más no, a lo mejor en lo atractivo para los aficionados al fútbol luego, a ver los aficionados del común no el fútbol vidente que le encanta estar metido de cabeza que lo ve como nosotros que estamos todo el tiempo metidos viendo deportes ahora, insisto el Atlético puede sacar ventaja justamente desde esa experiencia de Simeone y de cómo maneja este tipo de partidos este tipo de enfrentamientos mano a mano de ida y vuelta y aparte tiene la experiencia y tiene un pique porque él tiene que buscar la manera de ganar una Champions League ya se le ha ido de las manos un par de veces y pareciera que esta vez por la forma como está dado el cuadro por la forma como se le abrió el camino tiene una opción interesante es un equipo que de una manera u otra busca la manera de cómo meterse y eso es la habilidad que tiene Simeone como técnico es una piedra en el zapato es un equipo fastidiosísimo sobre todo en estas instancias desde el cuarto de final en adelante se hace muy complicado así que vamos a pronunciarlo de una vez ¿tú quién ves avanzando en esa ronda? el Atlético sí yo también el Atlético el Atlético por lo lógico porque es un equipo que como bien decimos Simeone te plantea bien sus dos líneas de cuatro que te puede defender muy pegadito al área y sabe después cómo sacar al equipo muy rápido tiene Antoine Griezmann en la medida en la que esté sano Griezmann va a hacer diferencias y ahí creo que puede creo que puede pasar el Atlético de Madrid coincido contigo el Atlético para mí es el que avanza a las semifinales vamos a hablar de otro duelo el Arsenal que es un equipo que está peleando la primera enfrenta este sí este sí es un partido pero mira si hablamos de partidos sexys este sí es un partido sexys este es bueno este es bueno estás hablando de un Arsenal que está peleando la Premier y está tratando de avanzar esta ronda de la Champions por primera vez en muchos años ante un equipo del Bayern que está teniendo una temporada para el olvido podemos decirlo en la Bundesliga pero que sabe cómo meter todo el lazador cuando se trata de una Champions League entonces para mí ese es un duelo mega interesante honestamente sí totalmente a ver si hay un equipo al que yo no quiero ver de cuartos de final en adelante bueno hay dos al Real Madrid y al Bayern Munich ninguno de los dos los quiero ver siempre en esta instancia de cuartos de final ¿por qué? porque son equipos incómodos y son equipos que te van a pegar que te van a molestar que además de que te van a pegar y molestar en la cancha fuera también porque el peso específico de las dos camisetas es tremendo y porque además son equipos que tienen este ADN de Champions son equipos que saben así no tengas las piezas así vengas mal en la liga así tomas tú que le haya dicho bueno sabes que no soporto esta presión no soporto esto me voy del equipo al final de la temporada y bueno y veremos qué vamos a ganar de aquí a allá así anden mal en la Bundesliga este es un equipo el del Bayern que cuando viene esta instancia no lo puedes descartar pero Tuchel es como el Cholo Simeone es un hombre que ya sabe lo que es estar en este tipo de situaciones y aparte de eso si dices tú su salida del Bayern es inminente pero aquí está pero aquí está su carta de presentación para el próximo equipo y a diferencia del Cholo ya ganó porque sabe cómo ganar además la Champions porque se lo hizo además a Guardiola se lo hizo justamente dirigiendo al Chelsea entonces insisto creo que el año pasado veíamos al Bayern y decía ok este equipo tiene cosas es muy interesante pero le falta un delantero hoy lo tienen tienen a Harry Kane y en Champions particularmente Harry Kane ha estado intratable ha estado muy bien en esta temporada en Champions League luego cuando lo vas a mirar en la Bundesliga bueno pueden tener días buenos y días malos aparte tienen un equipo enfrente el del Bayern Leverkusen que ha sido absolutamente dominador de toda la liga y enfrente está el Arsenal este Arsenal que a ver tiene como una especie de nevera en el pecho no sé pero para mí está en esta instancia se enfría pero esa es la reputación del Arsenal y lo ha sido por muchos años desde siempre cuidado pero yo estoy viendo un equipo del Arsenal que finalmente con Mikel Arteta finalmente está dando frutos el plan de él finalmente lo estamos viendo y estamos viendo jugadores como Bukayo Saka que está destacándose Martinelli también no podemos olvidarlo claro pero son equipos que sí tienen una reputación de no poder dar más en estos momentos grandes pero siento yo que quizás por ser un equipo joven un equipo que ya está dando al tú por tú con gigantes en su liga como es el Manchester City por ejemplo yo creo que está ganando más confianza ahora sí yo creo que quizás si es una oportunidad para que ellos puedan revelarse como lo que son es ahora claro en esa ronda y tienen que hacerlo si quieres pasar primero que nada es casi una pelogrullada si quieres pasar tienes que ganarle a uno de los machos de la competencia eso es cierto pero has dado en el clavo con un asunto muy importante Raúl este equipo tan joven necesita de un golpe de confianza de autoestima que lo puede ayudar tanto en la Premier como en la Champions incluso en la propia FA Cup donde todavía están vivos entonces pasar de ronda ganarle al Bayern implicaría justamente eso decir bueno mira si Bukayo Saka puede Martinelli puede Odegaard puede este equipo tiene cómo pasar cómo ir más lejos en todas las competiciones cómo darle un golpe al City ya lo golpearon justamente en el partido de ida digamos de la Premier jugaron hace poquito también en la Premier League el partido de vuelta en la casa ahora del Manchester City y fue digamos un partido donde el Arsenal se defendió mucho más donde le tocó tener un poco la pelota y también no ser tan ofensivo como siempre es es un equipo al que Arteta lo ha sabido manejar con cierta inteligencia para que se ajuste se adapte tácticamente a lo que necesitan pero yo sigo sintiendo que le falta esa chispa esa cosita al final para que den el golpe de gracia aquí se lo tienen que dar al Bayern si quieren terminar de trascender pero te pregunto Pablo aquí hay un problema para el Arsenal están en un punto donde no necesitan mucho tiempo ¿verdad? sí ahora ¿cuál se convierte en la prioridad para ellos? ¿la Champions o la Premier? porque son dos cosas que se antojan en grande para cualquier club pero ya llegando a este punto ¿cuál es la prioridad para ellos? ¿ganar la Champions o la Premier? porque tú sabes que para un equipo como el Arsenal que están sedientos de un campeonato grande ahí se convierte el dilema para ellos yo siento que tienen para poder avanzar contra el Bayern pero la cosa lo digo por su juventud y porque siento que un equipo joven muchas veces es un equipo sin miedo pero como dices tú en el caso del Bayern ellos tienen menos que perder porque ya saben que la Bundesliga la tienen perdida entonces ellos pueden meter toda la carne a este estador que es la Champions League entonces si yo tuve que escoger un favorito quizás el Bayern por esa razón pero no me sorprendería si el Arsenal aquí da el salto y ojo que siento yo que si el Arsenal logra avanzar esta ronda podría llegar hasta tener la confianza como dices tú de poder llegar hasta la gran final así que es el obstáculo gigante que enfrenta el Arsenal la cosa son los caminos tienes dos caminos uno Espinoso el de la Premier en el caso del Arsenal donde tienes que enfrentar a Tottenham donde tienes varios partidos complicados en el tránsito de las 7 8 fechas que le pueden quedar por delante y este camino que es más Espinoso todavía porque tienes al Bayern y después vas a tener una vuelta de a ver una segunda ronda en semifinales con un equipo que va a ser seguramente muy complicado y una final es decir son 5 partidos 5 partidos mereciera que no es mucho pero son 5 partidos de una muy alta exigencia de un nivel donde tiene que tener al equipo lleno de confianza lleno de toda la concentración para poderlos afrontar depende de lo que quieras hacer si te la juegas todo en 8 partidos o te la juegas en 5 ahí es donde ahí es donde está la duda yo no quisiera ser Miquel Arteta en este momento bueno quisiera ser por alguna cosa pero no pero no precisamente por este tipo de decisiones pero sigo viendo al Bayern no sé porque es que desde que empezó la Champions este año particularmente y esto lo he comentado con varios amigos y con otra gente Raúl desde que empezó la Champions a mí este Bayern me deja la sensación de que es un equipo que puede estar ahí metido entre los 4 finalistas es que siento que es un equipo que está diseñado está diseñado para la Champions exactamente no sé si para la Bundesliga pero para la Champions entonces yo aquí me voy a inclinar al lado del Bayern por por eso por factor experiencia factor peso y porque esta plantilla está diseñada para esto no extrañaría que el Arsenal lo saque no sería una catástrofe a ver no sería una catástrofe dentro de una temporada horrible del Bayern en general pero y tampoco sería una casualidad que un Arsenal como el que está jugando ahora pues lo haga pero me tiendo a pensar que el Bayern va a ser el que pase entonces estamos de acuerdo que el Bayern avanzaría en esta ronda aunque va a ser quizás más competitivo podemos estar de acuerdo aunque no te extraña que haya penales exactamente exactamente no sé vamos al otro emparejamiento que de verdad para mí ese es el del morbo PSG contra el Barcelona y claro uno recuerda la remontada uno recuerda la remontada los reencuentros Pablo sí estamos Luis Enrique logra enfrentarse a su ex equipo Dembélé también enfrenta a su ex equipo Mbappé en el medio de todo que no sabe si se va si no se va y si hay una figura aquí desequilibrante en esta ronda de cuarto final es Kine Mbappé es un jugador que puede marcar la diferencia en cualquier serie no importa en qué ronda estamos hablando pero aquí la pregunta es ¿dónde está la mentalidad de Mbappé? sabemos que su salida del PSG es inminente sabemos de que su llegada al Real Madrid va a ser próximo pero él está todavía con las ganas de querer representar al PSG sabemos que él nunca ha ganado una Champions quizás yo creo que eso lo vaya a nutrir con el hambre para poder salir con empeño pero ¿cuál sería la mentalidad de Kine Mbappé en estos cuartos de final contra el Barcelona? suponiendo suponiendo que se va ok digamos yo hasta que no lo vea no lo creo ya con el caso de Mbappé yo tengo que verlo suponiendo que se va y suponiendo que lo que él ha dejado entrever por ahí lo que ha dejado filtrar que es que sí que ya cumplió su ciclo qué mejor manera de cerrar su ciclo que tratando de ganar una Champions League que es la guinda del pastel que es lo que le falta para su carrera primero con un equipo que nunca lo ha ganado dos con un equipo que nunca lo ha ganado y tres el equipo de su ciudad que es el que se supone es el equipo de sus amores no sé qué tanto lo ama y ama otras cosas pero bueno esa es otra historia pero qué tanto qué tanto quisiera Mbappé eso yo quisiera creer que si se va del PSG lo quiere hacer a lo grande que lo recuerden y que sea memorable en el equipo ya no sólo por los récords y por todo lo que dejó sino porque está dejando una Champions League que era lo que le faltaba a este equipo ahora el PSG tiene el mismo problema del Arsenal en este caso que son equipos que a la hora de la chiquita ya está la remontada ya está todo lo que pasó y con el Barça de testigo victimario además pues pues se enfrían pero aquí aquí siento que la diferencia en esta versión es Luis Enrique o sea pues sí que es un hombre que es de sangre caliente de sangre caliente de sangre fuerte él sabe él conoce al Barcelona él conoce lo que está en esta instancia él sabe cómo implementar ese hambre ese ánimo ese ímpetu a sus jugadores este yo creo que va a traer una personalidad una dinámica distinta al equipo y claro Mbappé es un hombre que marca diferencias ahora el Barcelona es el tipo de equipo que obviamente está mejor estructurado Xavi quizás tendría que hacer algunos ajustes para marcar a Mbappé o para frenarlo siento yo que dentro de Barcelona tiene un antídoto para Mbappé que sería Koundé en mi opinión podría ser podría ser podría ser pero pero crees tú que hay algún ajuste drástico que tendría que hacer Xavi para poder marcar Mbappé o por lo menos neutralizarlo sí tratar de jugar con esa línea de cuatro jugando por ese costado ese costado donde va Mbappé que casi siempre es el izquierdo porque Mbappé arranca de la izquierda y engancha hacia adentro tratar de ponerle varias alcabalas en la medida en la que el Barça llegue sano y sano me refiero desde lo mental hasta el entorno porque este es un equipo al que creo le ha perjudicado más todo lo que hay alrededor de ellos y porque es un equipo muy joven además que es un equipo que tiene este sí mira si hay uno de los ocho que no tiene nada que perder y todo que ganar es este Barça porque este Barça además se puede estar jugando a grosso modo el pase al Mundial de Clubes sí en una Champions League es decir ganando la Champions están dentro del Mundial de Clubes cosa que está difícil entendiendo que a nivel de plantilla tampoco están digamos al mismo nivel de los otros siete creo que están un pasito por debajo se juegan prestigio y plata sobre todo mucho dinero que es lo que le ha faltado al Barcelona en el tiempo reciente y es de lo que les ha lo que han lo que han necesitado para volver a hacer un equipo competitivo después de la salida de Lionel Messi ahora con Joao Félix con Cancelo Cancelo va a tener mucho trabajo también en este partido precisamente pensando en Mbappé Cancelo Koundé toda esa rama todo ese lado de la defensa va a tener mucho trabajo justamente para tratar de parar a Mbappé pero no creo que tengan que hacer ajustes excesivos o exagerados es simplemente tratar de jugar lo más lejos de su área posible y tratar de contener al PSG lejos lejos que Mbappé esté lo más lejos posible del área para que no les haga daño lo hizo la Real Sociedad a medias y al final de cuentas cada vez que Mbappé tocó la pelota así fuese a 40 metros encontrar el espacio para escaparse y ahí fue donde marcó diferencia digo esto pensando en la serie de octavos en la que el PSG sacó a la Real Sociedad luego habrá que ver hasta qué punto este Barça con esas deficiencias que ya decíamos de plantilla puede competir también contra otro plantel que sí está muy por encima de ellos y fíjate yo siento yo que aquí es muy fácil determinarlo el PSG va a como va Mbappé sin duda y yo creo que todo depende de qué tipo de Mbappé vamos a ver cómo se levante es un hombre que puede campear un partido en tres minutos honestamente lo vimos en un mundial lo vimos en otros partidos con el PSG es un equipo que verdaderamente para mí todo depende de Mbappé depende 100% de Mbappé y hoy más que nunca porque este es un equipo que ya no tiene a Neymar que ya no tiene a Messi que ya no tiene otras figuras pero que lo tiene a él justamente y hoy como protagonista entonces hoy que le toca asumir ese rol que ya tuvo en Francia que ya tuvo en otras versiones pasadas de este PSG volvemos a lo mismo creo que en su cabeza lo que pasa o lo que está rondando es me quiero ir de aquí con un título me quiero ir de aquí no con un título cualquiera me quiero ir de aquí con una Champions y si me voy al Madrid me voy bueno dejándoles este legado que es esta orejona para que bueno ya quede en la historia y termine quedando bien porque al final de cuentas el PSG lo ha ganado todo en la League One lo ha ganado todo lo único que le falta es la Champions claro y es lo que han buscado con bueno pero con casi a nivel obsesivo durante los últimos 10 años desde que llegaron los árabes justamente al club entonces creería yo que sí que es lo que están buscando justamente entonces tú quién sale no aquí 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 sí es para el PSG o sea tendría que ser para el PSG después por más que el Barça tenga una plantilla digamos un poco más corta es un equipo que es interesante con algunas cosas tácticas creo que le falta para mí el Barça cumplió habiendo llegado hasta aquí con el camino como lo hizo además a tumbos ojo que este Barça en las últimas semanas ha estado jugando mejor ya no es este desastre de principios de año o incluso de finales del año pasado pero que todavía está un paso por debajo del PSG aquí voy a estar en desacuerdo contigo yo siento que el Barça va a avanzar en este y te voy a decir ¿por qué? porque siento que es un equipo más balanceado y siento yo que su balance quizás va a marcar la diferencia con un jugador desequilibrante como lo es en Mbappé pero siento yo que al final el balance quizás que tiene ese equipo que es ese equipo va a prevalecer ¿tú crees que el PSG se enfría? sí ya sabes ha pasado antes ¿no? sí claro ¿cómo no? es más pregúntale al Barça exactamente pregúntale al Barça exactamente va a estar cerrado pero creo que el Barça va a prevalecer ahora vámonos con el plato fuerte y aquí las injusticias del sorteo las injusticias nos dan una final adelantada esto que debió ser una final lo vamos a ver en cuartos de final pero yo no entiendo qué pasó con UEFA se ponen las bolitas calientes y todas estas cosas no mira lo voy a decir vulgarmente estos son los equipos más chingones de Europa y quizás de todo el mundo hoy en día Manchester City y Real Madrid la verdad este partido se vende solo estamos viendo dos equipos que están pasando por buen momento o sea sé que el Manchester City está peleando más la primera pero sigue siendo estar el tope y sabemos estamos hablando de quizás los dos mejores técnicos en la era moderna Carrelto Ancelotti y Pep Guardiola vimos como el Manchester City el año pasado logró vencer a Real Madrid pero este es un equipo realmente un poquito distinto en su dinámica con jugadores como Bellingham por ejemplo pero también vemos un equipo de Real Madrid que como lo hemos visto con equipos como el Bayern Múnich son equipos que saben cómo es comportarse saben cómo es jugar en este tipo de torneos este equipo de Champions League exactamente y creo que también ese orgullo que tienen como ser el máximo ganador de copas yo creo que van a estar determinados a desbancar al vigente campeón no totalmente y aparte a ver desde lo táctico este equipo de Ancelotti es distinto al del año pasado es decir es distinto al que saca el City el año pasado por varias razones pero el principal argumento es la presencia de Joe Bellingham de que te cambia toda la forma en la que se maneja este equipo este equipo con Bellingham en la cancha tiene un hombre que maneja tiempos que además te apura al equipo que te lo sabe poner a correr cuando lo tiene que poner a correr tanto a Vinicius como a Rodrigo pero que al mismo tiempo puede hacer una pausa o puede tomar el juego para sí yo no veía algo así en Madrid y mira que soy digamos de la época de Zinedine Zidane y soy Zidane por decirlo de alguna forma pero yo no había visto algo así desde que otro tipo tenía la 5 en la espalda Zinedine Zidane es que empezamos viendo es día y noche la manera como este equipo se ha convertido en el año pasado porque a punto de pensar este equipo estaba envejeciendo con jugadores como Benzema con Modric ahora estamos hablando de jugadores que tienen velocidad y atletismo en el caso de Bellingham en el caso de Vinicius son jugadores que pueden correr 90 minutos o más sin parar a todo vuelo entonces yo creo que es lo que va a tener que enfrentar el Manchester City en este caso aparte hay un argumento muy interesante con este Madrid digamos antes de pasar al City este Madrid afrontó toda la temporada sin su portero titular y sin su primer central o sea sin Thibaut Courtois y sin Edder Militao y Ancelotti se las ha arreglado jugando con Chouameni de central jugando con Nacho haciendo improvisaciones dándole minutos a todo el mundo Toni Kroos de repente rejuveneció parece que tuviera 23 vuelve con Alemania inclusive hace mejor a Alemania y hace mejor al Madrid no falla pases 90% de pases acertados para Kroos juega Modric aporta juega Valverde aporta juega Camavinga aporta Camavinga lo hace de lateral lo hace por el centro por todos lados entonces es un equipo que tácticamente tiene una riqueza de 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 ejemplares de de elecciones para Ancelotti que lo hacen muy complicado a la hora de enfrentarlo después este City con la forma de tener la pelota con tres o cuatro piezas interesantes que ya vamos a ir sobre ellas porque algunas no andan bien otras muy bien el caso de Foden por ejemplo es extraordinario espectacular ojo que este equipo se mueve este equipo se mueve con alrededor de Foden de lo que puede hacer Phil Foden y de lo que te haga Rodri ya no es el equipo de Kevin De Bruyne ya no es el equipo de 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 Erling Haaland se mueve alrededor de Rodri y de como ordena el equipo y de como esa salida limpia que te da Rodri ayuda a Foden y ayuda al resto a que te hagan mejores a los que están arriba y como el propio Foden explota del medio hacia arriba para cambiar el ritmo y y y agarrar desajustado a cualquiera ahí es donde el Madrid puede tener alguna desventaja pero es una serie muy muy pareja que va a ser probablemente esta si se va a ir a prórroga seguro y nos va nos va a poner a sufrir pronóstico reservado si honestamente es una lástima que estamos diéndole en cuarto final porque esa tenía que haber sido la por lo menos en semis otra vez para volver otra vez por lo menos exactamente pero pero aquí o sea sabemos de que de que vemos a dos técnicos muy distintos en su estilo de cómo manejar Carleto sabe cómo manejar sus piezas y sabe cómo cómo motivarlos y cómo mantenerlos en su mejor papel mientras que Pep es un especialista en lo que es esquemas ¿no? y ajustes y variantes ¿quién tendría que ser madrienses en ese caso? ¿el Manchester City o el Madrid? el City el City en el caso de tener que ajustar y reajustar sobre la marcha constantemente como lo hace Guardiola ya nos tiene acostumbrados justamente a que cambia mucho durante el partido y el Madrid no sé si tenga tanto que cambiar o tanto que modificar como si tratar de ser bien preciso en lo que tiene que hacer si el Madrid sabe tener sostener bien la pelota y sostener sobre todo ese bloque cortico que ellos arman bien lejos de su arco para tratar de sostener al City lo más afuera posible del área donde te pueden hacer daño este equipo de Ancelotti en lo que tenga dos espacios para que explote Bellingham para que explote Vinicius para que explote Rodrigo ahí es donde le puede hacer daño yo creo que ahí es donde pasa el pequeño ajuste que tiene que hacer Ancelotti es ese jugar más lejos posible lo más lejos posible de su área cosa que no le cuesta al Madrid tampoco entonces ahora si hablamos de profundidad con respecto a jugadores de reservas siento que la ventaja le tiene el Madrid no lo sé no lo sé no lo tengo tan claro no lo tengo tan claro pues yo creería que este equipo del City es muy profundo solo que Guardiola no está utilizando esa profundidad del equipo de la forma en la que lo hizo por ejemplo el año pasado cuando ganó la Champions mucha gente se pregunta qué pasa con Julián Álvarez que no juega por qué tanto tiempo para Haaland y por qué no juega Julián porque de pronto entran otras piezas y de pronto al argentino no se le da tanta oportunidad pero el City es súper profundo es un equipo que tiene a Jack Grealish que tiene a futbolistas que de pronto eran regulares el año pasado y que este año no por otras circunstancias y que cuando uno se pone a ver cuentas con Kevin De Bruyne cuentas después digo entre los titulares pero digamos pasaste media temporada sin él entonces tiene yo creo que el City tiene un poco más de profundidad también en ese sentido al menos en lo particular Rico Luis también que te juega de lateral te puede hacer de volante también es un equipo muy compacto este del City en cuanto a plantilla luego el Madrid lo que tiene es eso es que tienes tanto de dónde elegir y todos pueden ser titulares que entonces pero claro todos van como en un nivel parejo digo cuando tú vas a la banca volteas y tienes a Luka Modric y puedes tirar de él minutos 75 de una serie que está trancada 0 a 0 eso es un lujo también claro no sé es que está muy parejo todo Raúl muy parejo y es un partido honestamente ahí sí podemos decir pronósticos reservados pero claro tenemos que tenemos que escoger a un ganador Pablo mira mi corazón y tú me conoces muy bien mi corazón quiere que gane el Real Madrid pero lo voy a decir a mí se me hace que que el Manchester City va a prevalecer yo aquí la pienso con la cabeza y creería que el City pero voy con el corazón pasa el Madrid ah bueno vamos a verlo bueno pasa el Madrid pues mira los partidos de ida comienzan el 9 el 9 de este mes los partidos de vuelta comienzan el 16 vamos a estar pendientes y mientras ando aquí en el Man Cave vamos a estar pendientes de cada acción cada jugada cada gol en esta Champions League y Gracias.